Hola, gracias por estar conmigo. En un martes, martes de Tana Totips, ¿qué pasa con las cenizas en casa? Durante años, siglos diría yo, el hombre siempre ha vivido los vivos en un lado, los muertos descansando en otro lado. Después esto se empezó a complicar cuando empezó la cremación, porque muchas personas al momento de cremar a su familiar decían pero es que él nunca iba a misa, es que a él no le gustan las iglesias, es que yo no lo voy a dejar en un nicho. Y entonces se llevaban las cenizas a casa. Esto es muy poco saludable emocionalmente hablando. ¿Por qué? Porque entonces nos apegamos, nos apegamos a esa urna donde creemos que ahí está la persona y créanmelo, ahí solamente descansan los restos del cuerpo de alguien que tratamos con mucho respeto, porque en vida ese cuerpo nos abrazó, nos cuidó, nos quiso, pero hoy ya no son más que cenizas. Tu ser amado no está ahí dentro de ese nicho, es energía bonita que está en todos lados y que puedes recibir y convivir con ella. Pero se puede volver patológico el convivir con las cenizas. He conocido casos, y no les miento, de tráete a tu mamá para que venga a ver la tele con nosotros y vienen con la urna de cenizas y la ponen ahí en la sala de televisión. Vente con tu papá para que meriende aquí y le siguen poniendo un lugar en la mesa y ponen las cenizas ahí. U otro caso, el de un viudo vuelto a cazar que tenía las cenizas de su exesposa en la cabecera y antes de dormir se despedía de ella todas las noches y le pedía a la nueva esposa que se despidiera también. Claro que esto les sonará locura a ustedes, pero la persona que tiene el dolor se vuelve como engolosinado con no te perdí del todo, te tengo aquí un poco. Y esto es muy peligroso. Yo no estoy a favor de tener las cenizas en casa. No estoy a favor de hacerte una cruz hueca y llenarla con cenizas. No estoy a favor de convertirlas en un diamante ni de mandarlas al espacio exterior. Creo que hay muchas personas lucrando con nuestro dolor y que las cenizas deben de descansar en algún lugar para que los hijos, los nietos, en algún momento que sientan la necesidad, tengan una pared que puedan ir a tocar y hacer contacto, hacer una oración. No creo que sea una respuesta ecológica echarlas a los ríos, a los mares. Entonces, polvo eres y en polvo te convertirás y deberían de estar en la tierra, pero no en las aguas porque estamos dañando y contaminando seriamente nuestros mantos acuíferos. ¿Qué es lo más sano? Lo más sano es después de una cremación, de hacer el depósito de las cenizas en un nicho, en una iglesia, lo antes posible. No esperar a que pasen meses porque luego no sabes cuándo hacerlo. Si pasan más de seis meses, te me vas a ir al año con las cenizas en casa. Así que lo ideal, ya saben que no hay recetas de cocina, es tómense su tiempo, pero háganlo antes de los seis meses. Y no es soltar a la persona. A la persona ya tenemos que haberla soltado antes. Es nada más lo material. Abrir las manos para estar listos, para que la vida las vuelva a llenar con muchísimas cosas hermosas para poder darle a los demás. Ese es el manejo sano y asertivo de las cenizas. ¡Suscríbete al canal!